El 10% de las personas de la ciudad afirma que nunca se entenden. Calcula la probabilidad de que escogidas 100 personas al azar, haya al menos 14 personas que no se entenden. Entonces, la probabilidad de no se entenden es 0,10 o 0,1. ¿Vale? Y se repite 100 veces, porque tú le preguntas 100 personas. Pero como calcular 14 más 15 más 16 más 17 con la fórmula que tiene la binomía es imposible, pues tú te coges y la aproximas. Mu es igual a N por P, o PN del negro de 4. Y la definición típica era, yo me acuerdo de las cosas así, NP, 1 menos P. Esto es una binomía. 100, 0,1. Y la aproxima una normal, calculada media, que sería 10 por 0,1, 10. Y la dividición típica sería raíz de 100 por 0,1, por 1 menos 0,1, 0,9. Entonces, esta binomía la aproximo una más fácil de calcular, que es una normal de media 10 y de de típica 3. Y ahora me piden, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 14? Yo he empezado por el principio y voy a calcular la probabilidad de que haya menos de 14. Pues, la tipifico. Esta es la probabilidad de que una normal, la normal era, la Z era la normal de media 10 y de de típica 1. Sea menor o igual que el número menos la media, partida de la diversión típica. Y aquí sí vas a tener que buscar en el libro, porque da 4 tercias, que es 1,33. Entonces, te vas a la tabla y busca el 1,33. Búscalo en el libro. Estoy fijando porque yo creo que hay que estar compitando y hay que estar en mi mente. ¿Cómo quedamos? ¿Qué va? 1,3 y 3. Es que nosotros lo buscamos al revés, ¿no? Todos vamos a buscar al revés. Y yo creo que los 3, yo lo buscamos al revés. No lo entiendo. Pero ¿cómo el momento sentido? Es decir, yo buscamos el momento que te da y después yo tengo que ir aquí a los lados. Porque esas otras, el 0, el 0, el 0. Pero ¿cómo el momento sentido? Sí. ¿Por qué es para el intervalo? Para el intervalo se busca al revés. Porque te piden 95%, esto es un personal 25% dentro, el número que te da. ¿La probabilidad de que X sea mayor o igual que 14? ¿O sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 14? 1 menos... ¿Qué le he dicho? Me da menos 23. Mira, hay poco en las ferias, tío. ¿Qué? Hay poco en las ferias. ¿Qué? ¿Señáselo? Señáselo. ¿Sí? Mira. No, no. No, no, no. No. Bueno, no. No, no, no. No, no, no. Es que mis compañeros están en los barrios y a mi tele también se la acabo de mandar y dicen, nos están preparando la manguera. ¿Te la has puesto por? ¿Te la has puesto? ¿Te la has puesto la foto? Yo he partido por dos a menos uno, partido por dos, por menos dos. Ah, pero también eres miembro, la gente es actual. La gente está muy mal. Era muy bien, pero no es por más algo más. Venga, la normal, la ligo, la hecho.